ahí viene el otro josecito vamos monje vamos monje vamos hija vamos hija vamos hija vamos chuga 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 uno mas otro mas punto rosa figo figo seguro papi turno del mexicano mexicano chuga 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 Corte delante. Dile. Hasta el hierro. En medio de los dos hierros. En medio de los dos hierros. Juntos vos. Celeste. ¡Choco! ¡Tilo, Choco! Lento pero seguro No eres momentáneo La gloria es eterna Vamos Choco Cinco más Cinco más Uno más Junto Rosa Lento Julio Vamos Choco Seguro chico Seguro Vamos Choco En medio Punto Lento pero seguro Un brazo Después del otro Lento pero seguro Vamos Chilo No eres momentáneo La gloria es eterna Hilo Hilo Tremá Uno más Un turn rosa Sapo con el agua No caigas No caigas Concentrate Está nervioso Está nervioso Está nervioso Está nervioso Vamos Sapo Dale Frankie Dale Capricho 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 Tapo Ya está Sabes Ya vas a llegar Esto Tapito Eso Eso Tapito T napito Nando Me scared No salvo Una mano Vamos Tapito Vamos Tapito Vamos Tapito Vamos Tapito Vitamate El fraco es el señor Cezunier Saco, Saco, Saco! Saco, Saco, Saco! Floresоссales, florescternos ojate, ojate Uno más Punto Rosa Hola Henry este es el punto el punto débil de henry enrique los zapatos para que no lo mueves los zapatos para que no los mujeres vamos a ver si esta vez lo vence porque este es el punto débil de henry me dan bien la mano para que después no digan nada para solidaridad bar bar para dejémoslo por ahorita como punto pero al final vamos a revisar el bar porque todos módulos celestes llevan un punto abajo pero yo creo que si es un momento que si deslizó como ok ok y cayó un rosa y esto si todo va bien va empatado hola huija vamos a ver si logra pasar huija lo dejo difícil pero veamos si logra pasar cae huija y sigue el último julio 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 soy el último si julio pasa definitivamente ya este sería un ganes para los rosas asegure julio 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 Turno de Pei Vamos a ver si el ancestro de Pei lo logra pasar Con la gloria Don Pei, denle Don Pei Eso Don Pei, eso Don Pei, denle Vamos Pei, vamos Don Pei, demuéstralo Don Pei Vamos Don Pei Tiene hielo Pei, mira bien Ok, ahora vamos a ver la puntuación Bar Bar Agárralo porfa De ahí, nada Don John, te vas a revisar el de Jerry Lo vas a pasar de arma Deja usted el ejemplo Pasame Vuelte para el otro lado Bar Voy Falanda Felipe 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 Ay papá anda dormido usted Yo no, yo estoy de aquí Puede Porque ¿Valgabaste pa? Sí, yo grabé Vaya pa Ahí estaba en cámara Vamos a revisar uno del equipo ¿Era esto? ¿Era esto? ¿Era esto? No Azules 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 No, esto no es ¿No? No, esto no es ¿No? El otro lado ¿No? ¿No lo grabaste pa el de Henry? ahí está cuál es de Henry? fue un de... fue antes bien, fue después yo sé quién es ese es el mexicano ¿quién fue el que Henry fue? sí, Henry este es el sapo ahí está, ahí está este es el hombre este es aquel ¿este es Henry? si va no es el diablo no es que Henry andaba sí, es el sapato sí, este es Henry vamos a ver según el bar si hubo o no hubo trampa va bien va bien va bien va bien va bien va bien bien ahí está ahí está Vátima entonces hubiera hecho mejor de grabar de ese lado el comienzo, el comienzo creo que es antes se adelantó ahí mueve ese y si mueve la detrás sí, porque no lo pasó hasta adelante le pasó a la par pero no adelante no, no pasó la otra ok sí, sí, sí no después de el bar de la revisión del bar para dar la puntuación correcta nos encontramos con Henry Henry